Las Epístolas Generales, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas en una exposición por Carlos R. Edman. Ya anteriormente habíamos analizado de este autor varios libros de Carlos R. Edman, autor estadounidense, teólogo, autor de muchos libros dentro de los cuales podemos citar el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y Hechos de los Apóstoles. Entonces, estos bien conocidos comentarios siguen ocupando un lugar de suma importancia de estudio y referencia para los estudiantes de la Biblia. Varios libros, como dijimos, de este interesante autor y dentro del contenido de este libro, además del prefacio y la introducción, se analiza la carta de Santiago y la carta de Pedro, así como ambas cartas, así como la Primera Carta de Juan y la Segunda Carta de Juan, la Tercera Carta de Juan y la Carta de Judas. En el prefacio, es aquí, palabras fortalecedoras para días de tribulación y pruebas, palabras alentadoras para noches tenebrosas y sin estrellas, y palabras orientadoras para momentos de perplejidad mental y de peligro moral. Aquí recomendamos este libro para los teólogos, estudiantes de la Biblia, el personal cristiano, y a manera de introducción, dije que en este, el arte epistolar se ha perdido, por lo menos muy pocas veces se utiliza. El vértigo de la vida moderna, los muchos medios de comunicación, la facilidad de viajar y de transporte, y multitud de libros y publicaciones periódicas. Estas y otras causas han incrementado en gran manera el volumen de correspondencia, pero lo han convertido en algo más fugaz, menos elaborado y serio. No se puede negar, sin embargo, que esta forma literaria se adapta muy bien al interés humano y abunda en elementos biográficos e históricos. Entre las cartas del mundo, las que escribieron en el siglo I, los siguieron desde Cristo, y que han llegado hasta nosotros en el Nuevo Testamento, se consideran como excelsas. A modo de extinción, se las llama no solo cartas, sino epístolas. Estas palabras, desde luego, se pueden aplicar a cualquier serie de cartas. Con todo, afortunadamente, se suele emplear solo para que estas, que tienen una dignidad y valores especiales, y han ejercido una influencia incomparable en la historia del género humano. Pues aquí comienza en la carta de Santiago. El autor de esta carta disfrutó de privilegios peculiares durante los largos años de asociación con Jesús.